Señor Presidente, buenas tardes al Pleno. Solicito tratamiento sobre tabla del expediente 58.091-21, que es un proyecto de declaración de interés provincial. Me acompañan en el presente proyecto el diputado Jorajani Roque, Rodinqui Orlando, Vesús Verónica Adriana y quien les habla. Este año regresa a las fiestas de Atacho en su tercera edición con lo de los recaudos y protocolos sanitarios. Después de un año interrumpido, los festejos y eventos de la provincia, el día 16 y 17 de octubre se realizará la fiesta provincial de Atacho en el municipio de Puerto León. Como esta fiesta provincial se va a realizar este fin de semana, solicito que el presente proyecto sea tratado sobre tabla y por lo brevemente expuesto solicito a mis pares su acompañamiento. Muchas gracias. Votamos. Aprobado. Aprobado. Aprobado.